Guayaquil Guayaquil de mis ensueños Se aturrubias y morenas Que enloquecen de pasión Es palpita un corazón Que mitiga negras penas Con sus ojos verdes mares O de negro anochecer Siempre impone su querer Guayaquil de mis cantares Porque tienen las princesas Que fascinan al mirar Y que embriagan al besar Con sus labios de cerezas Que reclamo las dulzuras Con que anhelo ya vivir